La semana y le planteamos la situación, el gobernador no comprometió que iba a hablar con la persona que tienen que ver con la situación y nosotros lo que estamos esperando a ver que las autoridades nos den una respuesta porque estamos pasando mucho trabajo porque cuando llueve pues no podemos hacer nuestras reuniones, patios que nos lo prestaron y cuando llueve entonces nos mojamos, no podemos hacer nuestras reuniones y estamos esperando que las autoridades pues escuchen la comunidad de Villa Esperanza porque necesitamos un espacio para hacer nuestras actividades. ¿De qué están sufriendo precariedad de allá? ¿Ustedes de un club o algo? Sí, nosotros lo que estamos esperando a ver que las autoridades, porque teníamos un club y fue tumbado con el proyecto de Rito, lo tumbaron y ahora nosotros estamos esperando para que a nosotros se nos haga un centro comunal porque tenemos, lo queremos organizar, tenemos organizados los jóvenes pero no tenemos donde hacer la reunión. ¿En qué sector es Azoboña? Eso es en la calle interior de Villa Esperanza.